¿Qué es el escritor David Izazaga? Hoy está con nosotros el autor David Izazaga, a quien saludo con gusto. David, ¿cómo estás? Alfredo, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, cuéntanos un poquito a propósito de esta faceta tuya como narrador, como cuentista. No es el primer libro que publicas en este sentido, pero últimamente se te ha conocido a ti más como cronista, como escritor de crónicas y ahora retomas el asunto del cuento, ¿no? Sí, yo, digamos que mi género, en el que me siento como pez en el agua es la crónica, pero bueno, yo tenía que hacer una especie de ajuste con el cuento, ¿no? De ajuste de cuentas con el cuento, porque tenía yo por ahí perdido algunos cuentos que quería publicar. Y lo que hice fue reunirlos, los que había escrito en los últimos 10 años después de aquel primer libro, y me di cuenta que había como una especie de hilo conductor sin buscarlo, ¿no? Que era el tema de la fe, de toda la parafernalia que hay alrededor del tema de la fe. Entonces, lo único que hice fue completar el librito, escribir algunas historias más para armarlo, y proponérselo a la editorial Libros Invisibles para que se publicara. Realmente, yo me asumo como narrador, como escritor, y creo que tengo siempre muy claro que el género del cuento es un género muy cómodo, ¿no? Y en el género de la crónica, que como lo dije un poco antes, es mi género, lo único que hay que tener siempre presente es que las cosas tienen que ser reales. Y pasa que en el cuento, pues tienes la oportunidad de crear, de inventar, ¿no? Entonces, creo que sí también era la oportunidad como para dejar fluir unas historias que estaban por ahí guardadas o esperando una chance, claro, aderezándolas con cuestiones de ficción, ¿no? Y es el resultado de poquita fe. Bueno, ahora las fronteras entre los géneros son cada vez más flexibles, y por lo tanto, también hay la libertad para los autores a veces de escribir algo que no puede ser ubicado tan claramente en un solo género. Es decir, que comparte ideas de uno y de otro, puede ser una ficción, pero que tiene elementos crónica o viceversa, ¿no? ¿Hay en tu caso algo así? No, fíjate que yo estoy de acuerdo con lo que dices, efectivamente hay una especie de rompimiento, ¿no? Sucede, por ejemplo, con Villoro, que de repente muchos dicen, ay, qué buena crónica la que escribió, y la leemos y nos damos cuenta que es un ensayo, ¿no? O al revés. Sí, efectivamente el tema este es, se lo vamos a dejar a los especialistas para que lo desmenucen y digan, ¿no? En el caso, en mi caso, como autor, como escritor, yo lo único que pretendo, y creo que a la gente, al final a la gente lo que le interesa es que lo que lee, le guste, y no se va a preguntar si lo que acaba de leer es ficción o no ficción, sino que le haya gustado, que le haya dejado algo, ¿no? Entonces, creo que al final a mí me complacería mucho que alguno de estos trece relatos de Poquita Fe le dejara algo, le hiciera sonreír, le produciera algo al lector, ¿no? Ahora, el tema mismo de las narraciones, ya nos has hablado un poco que el tema de la fe, como el mismo nombre lo sugiere, es el que está detrás de los cuentos. ¿Por qué te interesó particularmente este tema? ¿Qué encontraste en él? Nos dices que son narraciones que tienen algunos años, de que las has venido trabajando, en fin, pero el tema ha estado ahí presente, ¿no? Sí, fíjate que un ejercicio que yo normalmente hago como para nutrir un poco lo que escribo es guardar recortes de periódico de cosas que me llaman la atención. Y de repente empecé a sacar esos recortes de periódico y me di cuenta que muchos tenían que ver con notas que procedían precisamente a este tipo de situaciones, ¿no? Una de las historias del cuento es de una persona que cree ver en el colchón orinado de su hijo una figura de Cristo, ¿no? Entonces, y eso es una nota que salió en el periódico. Entonces, yo creo que es un poco de… mis historias se alimentan de la realidad, pues de cosas que realmente ocurren. Ya después se disparan a la ficción completamente, ¿no? Bueno, ahora, digamos, los personajes que aparecen en tus narraciones son personajes que tú has conocido, es una mezcla de personajes inventados, de personajes reales, en fin. Sí, la mayoría de los cuentos son personajes completamente ficticios, ¿no? Sí es cierto, digo, la verdad es que uno en el día a día conoce personas que dice, esta persona me gustaría que tuviera las características, mi personaje de esta persona, etc. Entonces, no puedo mentir, claro está que hay muchas personas que conozco reflejadas en estos personajes, pero en términos reales, pues son completamente ficticios. Mencionaste hace un momento a Villoro como un ejemplo de alguien que mezcla de repente géneros. ¿Cuáles otros son los autores que a ti te interesan como narrador en este caso? Mira, yo tengo realmente una muy amplia, una muy vasta lista de autores que me han marcado a los que sigo. Jorge Ibargüengoitia, Javier María, Salvador Novo, Enrique Vilamatas, Guillermo Cabrera Infante. Específicamente en el terreno de la crónica, Alberto Salcedo Ramos, ¿no? Que es para mí el gran tótem de la crónica en Latinoamérica. Y bueno, en el caso de Villoro, Villoro pues es el heredero natural de Carlos Monsiváis, ¿no? Este, digamos, es como creo yo que la mayoría de los que nos dedicamos un poco a este tema de la crónica, lo vemos a él como el patriarca del género en México, ¿no? En realidad, más que géneros, lo que uno busca es que ese libro que uno toma entre sus manos se le alcance a detener en las manos y no se le caiga, ¿no? Y yo creo que en estos autores que he mencionado estarían como los principales. Ahora, por otro lado, a propósito de géneros, la crónica es algo que tú también has cultivado mucho. De hecho, tienes un taller que ya tiene cosa de 10 años funcionando, donde pues impartes los principios básicos de la crónica a diferentes estudiantes que se acercan por ahí, ¿no? ¿Esto te sigue interesando, por supuesto? Sí, no, desde luego. Yo estoy muy metido en el tema. 10 años va a cumplir el próximo año, en febrero del próximo año, el taller del Fondo de Cultura Económica. Y la verdad es que es un género que a mí me ha dado mucho y es un género en el que me siento muy bien. Y para fortuna veo que después de estos 10 años es un género que ha ido a más, ¿no? Si volteo la vista hacia lo que pasaba hace 10 años es que había un desierto terrible en el tema. Y hoy, afortunadamente, ya es más visible el tema de la crónica, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Eso realmente me da mucho gusto porque me parece que es un género ideal, sobre todo para las personas que quieren acercarse a algún texto, ¿no? Todos, de una u otra forma, lo he dicho en muchos foros, todos somos cronistas de una u otra forma, ¿no? El hecho de llegar en la noche a casa y relatarle a alguien lo que nos pasó durante el día, nos convierte en cronistas, ¿no? Entonces nada más hay que ponerlo por escrito con ciertas características. Ese es el asunto del taller. Todos somos cronistas, pero claro, hay que ponerle ciertas reglas a eso que uno va a transformar en letras. Poquita fe, el libro de David Isasaga que acaba de ser publicado ya se puede conseguir en librerías de la ciudad de Guadalajara y también en versiones electrónicas, ¿no? Sí, también lo pueden buscar en Amazon y en Barnes & Noble. Perfecto. Muchas gracias, David, por esta charla y felicidades por el libro. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y nosotros continuamos después de esto aquí en Ángulos.